Buenos ánimos se respiran después del término de la última sesión del Consejo Provincial. Bueno, en cierta forma se ha encontrado aparentemente la predisposición del regidor Solano a ser parte de un cambio. ASCOP está muy abandonado y él es de ASCOP, el regidor Méndez es de ASCOP, el regidor Pijosón de ASCOP. Por eso yo pregunto y lo digo, ¿dónde estuvieron los ASCOPANOS que ahora critican, cuestionan, dónde estuvo algunos medios de comunicación? Cómo no han ido a ver la planta de agua en el estado que está, cuando ASCOP se botaba la basura en un bolquete, el estado de sus parques. Al saberse que uno de los regidores estaría comprometiéndose a acompañar a la actual gestión para la labor fiscalizadora. Señor alcalde, si me permite, bueno, yo les saludo la invitación, voy a tomarlo así para acompañarlo también en algunas de sus labores, para ver que, bueno, como ASCOPAN hemos vivido la mayor parte de nuestra vida acá y sabemos, no recién el día primero de enero que hemos asumido recién, conocemos, lo conocemos en el pueblo, conocemos al menos el distrito y tal vez por nuestras actividades anteriores conocemos muchas partes de la provincia de ASCOP. Lo tomo en la invitación, lo tomo así y voy a acompañarlo cada vez que usted lo requiera. Esta sesión no solo sirvió para limar asperezas, sino para hacer entender a todos, incluido algunos medios, que los regidores tienen toda la potestad para solicitar y encontrar respuestas a sus inquietudes. En esta sesión de consejo, en área de la transparencia a la democracia, ¿se le ha negado el acceso a la información al regidor Solano? No se le ha negado porque él tiene el conducto regular de la ley de transparencia que lo puede hacer formalmente. En esta sesión de consejo. Le vuelvo a repetir, hay muchos canales donde obtener la información y el regidor lo tiene que hacer formalmente siguiendo los cánones respectivos. En el ánimo de fiscalización, ¿el regidor tiene toda la potestad como para poder encontrar esas vías? Claro, tiene toda la potestad. Él mismo se está comprometiendo a acompañarme, ¿verdad? También, ¿no? El mismo lo está diciendo, porque fiscalizar es estar ahí en el asunto, viendo, como le digo, lo emplazo, que vaya a ver las bombas malogradas de 50 caballos de fuerza, las condiciones en que está el reservorio en Catán. Eso es fiscalizar y, de paso, verificar que lo que se utilice sea de lo mejor posible. Sobre la propuesta del regidor Jorge Ávila en apoyar a los bomberos con la adquisición de una ambulancia que se encuentra en aduanas, el burgo maestro orientó a requerir mayor información de esta situación. No apoyan a la compañía de bomberos sabiendo que es un servicio que presta para todos, al pobre, al rico, ¿no? A todos en este momento les da esa posibilidad. Entonces, ahora nosotros como regidores, que somos los que traemos las inquietudes de la población, hemos traído una inquietud, se la dejamos al Consejo. El Consejo, digamos, hay diferentes maneras, pero lo cierto es que debemos ayudarlo, porque lo necesitan, lo necesitan, digamos, que hoy de repente fue un incendio y no tienen ninguna logística y simplemente esa institución va a ser bombardeada con la crítica, digamos, ¿no? Pero no sabemos detrás de todo eso si tienen o no tienen potencial económico. Yo quiero apelar a la buena voluntad, no quiero, digamos, decir que esto no está bien, pero si hay, digamos, la disponibilidad de que a través de nuestro encargo, el señor gerente, digamos, se encargue de recabar toda esa información y lo veamos en otra sesión, yo no me escongo. Lo cierto es que yo quiero, digamos, apelar a la consciencia de cada uno. Se ha pasado a gerencia municipal para que tome un real conocimiento del cargo y lo pase luego al pleno del Consejo. No hay ninguna voluntad de no querer apoyar a los bomberos con su ambulancia, pero acá tiene que participar la empresa privada, tiene que participar las municipalidades de toda la provincia, porque al final los bomberos de Casagrande y Cartabio apoyan a todos los ocho distritos. Por mi parte y por los regidores no hay evaluación, estamos nomás pidiendo de que se nos dé un informe real, la situación de la ambulancia que se encuentra en aduanas, todos los trámites, porque después tenga la seguridad que al 2022, al inicio de nuestra gestión, las compañías de bomberos tienen que ser mejoradas. Al parecer la autoridad no quiere que se sorprenda al Consejo Municipal con la adquisición de esta unidad. Nosotros por la experiencia en Magdalena y Caos se dice que ahí llegó otra foto, entonces todo eso tenemos que era un camión que se le había condicionado un micro para ambulancia, entonces si queremos comprar algo tiene que ser de calidad. ¿Cuántos años está así la compañía de bomberos? 10 momentos de convocar a todas las fuerzas vivas de Escope, porque el beneficio es para todos. Nosotros alegremente a la Municipalidad Provincial de Escope no nos podemos atrever a cambiar esa historia en 40 días. Hay bastante por hacer y aquí debemos de participar todos. En una nueva ambulancia para los bomberos debemos de participar en empresas privadas, públicas. El ánimo es hacer gestión y agotar todas las vías para encontrar lo que serviría a todos ante cualquier necesidad o urgencia. Tenemos que buscar, eso es lo que le sugería el regidor Ávila, vámonos uniendo para trabajar, vamos a Lima, alguna entidad que nos pueda donar o no leemos que a veces hay gobiernos regionales, gobiernos municipales que reciben donaciones. Entonces vamos en ese trabajo haciendo, porque si nos vamos a enfrascar en críticas, en cuestionamientos, por eso la prensa como cualquier cuarto poder del Estado está para alentar el progreso, el desarrollo, no está para hacer cuestionamientos bajos. La ley de transparencia y todos podemos solicitar. Ahora, independientemente de la ley de transparencia, ustedes en su función fiscalizadora puedan solicitar.